Una vez, Alex, me contaste que jamás habíais ido a dormir juntos, enfadados. Que de alguna manera u otra siempre lo acabáis a arreglar antes de dormir. Y esa debe ser la fórmula secreta para seguir después de 16 años mirándolo de la manera que os hacéis. Dicen que el enamoramiento solo dura dos años. Dejarme decirles que se equivocan. Solo hace falta veros el día a día y demostrar que se puede seguir enamorado 16 años y muchos más. Gracias amor por darme tanto cada día. Por cuidarme y quererme como solo tú sabes hacerlo. Eres mi paz, mi alegría, mi bienestar, mi mitad. Te prometo que siempre voy a amarte, cuidarte y respetarte. Contigo he descubierto que en el amor no hay límites. Que el amor lo cura todo. Que el amor te hace feliz. La torre toda es el tiempo. La torre toda es el tiempo. Yo creo que es muy emocionante, no lo sé, supongo que no podré casi ni respirar, porque llegamos desde los 16 años juntos y es que no siempre te has imaginado este momento. Es que no lo puedo describir. Es que lo amo. Prometo seguir cumpliendo nuestra promesa de prohibido irse a dormir sin antes solucionarlo.